¿Eh? ¿Quién de los dos fue? ¿Quién hizo esto? Quiero saber. Mirá cómo me dejaron la plantilla. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Let me put a little bit of Hey, today, we'll put this stuff on it Oh, no, this thing is broken Oh, here we go, here's a good one You want some old bag? There you go Good girl There you go Good girl 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 Good girl